¿Qué es el Profe Villa? ¿Qué es el Profe Villa? ¿Qué es el Profe Villa? Aquí a México llegué a los 14 años, fíjate. Aquí llegué con el... Mi integré primero con el Profe Villa, aquí al sexto equipo, y desde ahí ha sido todo mi carrera aquí en Cruz Azul. ¿Qué es el Profe Villa? La verdad creo que ha sido rápido mi... mi proceso en el... en Fuerzas Básicas pues fue... muy corto la verdad, porque solo estuve en... sexto equipo y creo que... luego luego pasé a la sub-17, después sub-20, pero ya desde antes me tomaban en cuenta en primer equipo. Sí, este... ese día que debuté, agarré mi playera con la que debuté, y de hecho, pues... siempre se la doy a mi mamá, y esa playera la... la teníamos enmarcada ya en el... en la sala de la casa, con la fecha, con la foto de... del debut. Y sí, pues obvio la iba a guardar esa... es muy importante. Pues fíjate que desde que la... yo creo que la primera vez que entré acá en el primer equipo... me llevé bien con... el Maza Rodríguez, que me ha ayudado mucho. Este... también me ha ayudado mucho... Cata Domínguez. Creo que son amigos que... de los que más les hablo aquí, pues... con los que más me he llevado yo. Y creo que ellos... son los que más me han apoyado. Pues muy contento la verdad, o sea... es un sueño que estoy cumpliendo y... y... y me está... estoy muy orgulloso de mí también, porque he trabajado mucho para... para llegar al primer equipo y... más por jugar, pues... este... me siento bien y... y estoy a dar lo mejor para el equipo. El momento más grande de mí personal... yo creo que ha sido mi gol contra... contra los Jaguars de Chiapas, allá en... pues ahí en Chiapas. Este... creo que ese momento va a ser inolvidable, o sea... yo creo que ese es el mejor logro que... que he tenido en... en primera división aquí con Cruz Azul. Y creo que se repitan... ojalá y se repitan muchas veces más.